Hablando un poco de esto de la cuestión de los colectivos, y decíamos hace un ratito para aquellos que salen de casa, que tienen que ir a laburar y no quieren sufrir con el traslado, la cuestión de la movilidad urbana en esta ciudad que está tan condicionada, que algo se puede arreglar a través del subsistema de remisas y taxis, que algo se puede arreglar a través del sistema de las bicis, pero que los colectivos siguen teniendo sus inconvenientes porque eso también depende mucho del gobierno nacional, de los subsidios y demás. Entonces, ¿qué pasó? En las últimas horas tuvimos distintas cuestiones con las empresas de colectivos urbanos e interurbanos que estuvieron de asamblea porque explican que el sistema está en crisis, que realmente la quita de subsidios complica todo, que necesitan un reordenamiento de este tipo de servicios, y vamos a compartir algo que me llamó mucho la atención y que en realidad ya se viene diciendo por parte de un empresario que estuvo manifestando que el boleto de colectivo debería tener un valor mayor a 500 pesos. Lo escuchamos. Venimos hablando con el municipio, estábamos esperando el órgano. El tema acá claramente es cómo seguimos, porque el gobierno nacional sacó una resolución ahora donde invita a las provincias a aumentar las tarifas mensualmente. Pero las tarifas del gobierno nacional, por lo que tenemos entendido extraoficialmente, no lo puedo, porque no es solamente el aumento de 55 o de Buenos Aires a 77, sino que están hablando de un aumento a partir de febrero a 290 pesos la tarifa, con eso lograr un equilibrio en todo el interior, pero no sabemos si van a repartir los fondos que tienen entre todos, por eso no sabemos, porque si no tenemos que hablar en Santa Fe, arriba de una tarifa de 500 pesos. No, no hay forma de sostener el servicio. No hay forma de sostener el servicio si no sale 500 pesos. Y te quedás helado. Te quedás helado, sí. Te quedás helado, porque imaginate lo que significaría un impacto de 500 pesos para cualquier persona que se traslada al menos dos veces por día. Porque tenés que ir y tenés que volver en algún momento. El que estábamos escuchando es Gerardo Ingaramo, representante de FATAP, representante también empresario, por supuesto, de la empresa de autobuses. Y la verdad es que uno dice, no puede ser que queremos salir de casa, queremos trasladarnos y sufrimos con el tema de la movilidad urbana. No sabemos qué hacer, no tenemos el servicio de colectivos. Acá en Santa Fe trenes no hay. La verdad es que se complica un poco, ¿no? Y uno dice, tendríamos que poner un poco más la mirada sobre la movilidad en general dentro de la ciudad. Algo se pudo arreglar en la gestión de Emilio Jatón con el sistema de las bicis públicas, que es un gran punto a favor. Después también se sumaron muchas chapas de taxis y remises. Entonces uno dice, bueno, dentro de todo, pero claro, no es un servicio accesible para todos. ¿Cómo hacemos para hablar de esto? Y le pedimos el contacto a Matías de la Costa. Mati es arquitecto, es docente de la Universidad Nacional del Litoral, tiene una maestría en planificación urbana, estuvo viviendo en Madrid, estuvo viviendo también en algunas ciudades de Latinoamérica que él seguramente nos va a contar parte de lo que fue su experiencia. Es militante de causas varias porque realmente es la movilidad urbana un tema que las ciudades, que las sociedades, que las comunidades tienen que atender. Hola Mati, bienvenido a 6AM. Valeria y Cecilia te saludan. Gracias por este ratito con aire de Santa Fe. Buenos días Valeria, buenos días Cecilia, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Bueno, la verdad es que son muchas las preguntas, ¿no? Porque uno se encuentra con el problema de manera cotidiana, casi todos los días, ¿no? Porque aparte el servicio de transporte público, así te digan, sí, hay colectivos, las frecuencias no son las adecuadas para una ciudad con las características que tiene Santa Fe, porque muchas personas por ahí no tienen la posibilidad, por una cuestión personal, corporal o hasta de ubicación, de acceder a una bici del sistema gratuito de la MUNI. Digo, ¿qué hacen otros países del mundo respecto de los subsidios? ¿Qué pasa con el transporte en el resto del mundo? ¿Y qué es lo que tendremos que mirar nosotros, Mati? Bueno, es una pregunta que es muy recurrente en cuanto a lo que se refiere nuestra disciplina, pero creo que tenemos que empezar a accionar y a mirar más dentro de nuestra sociedad para resolver esos problemas y no mirar lo que está ocurriendo afuera porque los planificadores urbanos o quienes trabajan en la municipalidad en estos ministerios ya han estudiado ciudades como Copenhague, como Bogotá, como Ásterdam, que nos han dado ciertos lineamientos para activar algunas infraestructuras que nos faciliten el traslado dentro de la ciudad. Y más que nada, aquellos que creemos que la ciudad tiene que ser compacta, es decir, dejar de pensar que el barrio privado, que el country, es una solución para lo que es el crecimiento urbano y que en realidad el crecimiento en altura, por ejemplo, y el crecimiento de infraestructura es la solución para que el Estado, que es necesario en este ecosistema, digamos, urbano, su intervención, su regulación, pueda accionar de una manera más controlada, o sea, de una manera más compacta y no tan fragmentada. A ver, alguien que tiene que tomar... Sí, perdón. No, que vos hablabas de esto, de la cuestión fragmentada, y es la sensación que nos da cuando tenemos un carril exclusivo en una sola calle en la ciudad, cuando tenés una bicicenda que no está del todo conectada, cuando tenés, viste, tenés como pequeños atisbos de decir, bueno, hay una mirada de movilidad para todos y que salimos de la mirada del auto, ¿no? Porque todos tenemos esa mirada autocéntrica, y uno dice, bueno, parece que... Pero estás como todo muy aislado, ¿no? Hay que hacer como algo más integral. Exactamente, y por eso nombraba esta palabrita que se llama, o que solemos mencionar en nuestra disciplina, que es un sistema, un conjunto de estrategias para que pueda funcionar de una manera óptima una movilidad urbana sostenible. Pero acá hay un tema muy importante que es la cuestión cultural. Creo que la cuestión cultural y la cuestión de los recursos que el Estado asigna a estas instancias es muy importante. Recién mencionaban el costo del colectivo. A ver, la infraestructura urbana, o sea, el desplazamiento del transporte urbano es fundamental, algo muy tan sencillo como pasarla bien. Es decir, el hecho que yo me tome un colectivo o me tome un tren urbano, una estrategia que tomó un gobierno de acá y de la ciudad que no funcionó pero porque fue mal ejecutado, pero que la verdad nosotros tenemos que recuperar el traslado urbano en tren porque tenemos toda la infraestructura preexistente. Entonces, a partir de ahí, el ente regulador, que es el Estado, propiciar todas las facilidades para que el costo de este servicio sea oportuno a cualquier ciudadano. Ahora bien, hay sectores de Santa Fe que están inconexos. Es decir, por ejemplo, si queremos llegar en bicicleta a la zona norte de la ciudad de Santa Fe, hay situaciones muy complejas en las cuales, en esta famosa pirámide invertida en la cual, lamentablemente, arriba está el auto y último está el peatón. Por eso nombro la cuestión cultural. Que tenemos que cambiar porque no podemos, por ejemplo, un dato que no es menor, todos aquellos que tenemos un auto, el 95% de la vida útil de un automóvil pasa estacionado. Solamente usamos el auto el 5% de su vida útil. Claro. Un caso no menor. Aquellos que no tienen cochera para guardar su automóvil y que lo dejan en el espacio público, estamos usurpando la utilización del espacio público. Entonces, hay una cuestión cultural de que yo no tengo que estacionar enfrente de mi casa, con mi auto, para que todas las cosas sean más fáciles. Claro. Estacionar adentro, llegar hasta la puerta del baño con el auto. Viste que tenemos como eso, ¿no? Exactamente. Y hay una cuestión también que es muy importante con lo que está ocurriendo, bueno, con las nuevas autoridades a nivel nacional. Siempre nosotros tuvimos subsidiado el boleto estudiantil, el boleto para jubilados. Es decir, más allá de que nuestra infraestructura de la movilidad urbana, es decir, por ejemplo, la infraestructura para el ómnibus o el colectivo, es escasa, hay que todavía trabajarla muchísimo más, y que no tiene que ser a través de una fragmentación, es decir, carriles únicos y demás, en lo cual yo estoy un poco de desacuerdo con esas estrategias. Entender que el Estado tiene que estar presente. O sea, el Estado tiene que intervenir para que nosotros nos podamos mover en la ciudad de una manera segura, óptima, en lo posible, gratuita. Y todo esto, ¿a dónde va? Y esto ya muchos profesionales de distintas disciplinas lo han afirmado con distintos estudios. Nosotros, si utilizamos menos el auto y utilizamos más el transporte público, caminamos más, somos más felices. Esto es así. Y genera... ¡Qué increíble que te diga, ¿no? Caminar o andar en bici... Aparte, es cierto, yo nunca lo entendí de esta manera, pero cuando uno llega al centro, digamos, uno viene en el auto, ¿no? Y llega al centro. ¿No es mucho más estresante estar 10 minutos buscando un lugar para estacionar que si el colectivo fuera óptimo? Así tenga que pagar 500 pesos por 15 cuadras. No me interesa. Pero si yo sé que en 3, 4 minutos o en 7 minutos pasa el colectivo y me deja en el centro, ¿no es mejor? ¿No se reduce también un poco el impacto ambiental? No sé, por lo menos a mí cuando... Yo me traslado en todo. En bici, caminando, en auto, en colectivo, cuando hay. Digo, me parece que incluso hasta, como vos decías, nos hace mejor si realmente nos miramos un poquito y nos tomamos ese rato para ver realmente qué nos pasa a nosotros con la movilidad, ¿no? A ver, el espacio público por excelencia es la vereda y la calle. Cualquiera de ustedes, en su casa, si salen a la vereda, van a ver la vereda, el cordón, la calle y la vereda de enfrente. Piensen en las proporciones que ocupa la calle con respecto a la vereda. La calle que sirve para que un automóvil llegue de un lado a otro, nada más. Por eso, hoy en día, una de las instancias que nosotros venimos estudiando y venimos promulgando con distintos colectivos de militancia o de micropolíticas urbanas es esta intervención mínima, es decir, la más cercana. Cómo hay aplicaciones hoy en día, por ejemplo, que tu vecino te avisa que va para tal lado y te puede llevar. Más simple que eso no hay, y de manera gratuita. Cómo un auto, en vez de ir a una sola persona, pueden ir tres o cuatro. Hay grupos, ¿no? Se llama Carpolear, ¿no? Sí, hay distintas aplicaciones. Hay distintas aplicaciones. Yo lo sabía a través de grupos de WhatsApp o de Instagram, sobre todo por zonas que se trasladan, o de distintas ciudades entre los alrededores de la capital de la provincia que vienen hacia Santa Fe todos los días, entonces dice, bueno, ¿quién viene? Y se trasladan de esa manera. No solo eso, sino que también Santa Fe, que tiene una escala todavía, a ver, llamémosla, no voy a decir pequeña, pero intermedia, en una ciudad intermedia, todo está cerca. Claro. Nosotros en 15 minutos estamos en cualquier lugar. Si el transporte público funcionara bien, si el sistema de ciclovía, si el sistema de movilidad del peatón, y ni hablar algo que siempre dejamos afuera, que es lo inclusivo, o sea, la vereda tiene que permitir trasladarnos a todos. No podemos dejar estacionado el auto a la vereda y que una persona, por ejemplo, con una cierta discapacidad, no pueda circular por la NIM. Entonces, Santa Fe, que es una ciudad, a diferencia, por ejemplo, de Paraná, que la tenemos enfrente, que es plana, nos permite andar en bicicleta sin hacer casi nada de esfuerzo. Ahí es donde hoy, por ejemplo, yo veo un gran problema con los costos de la nafta, que ustedes estaban hablando recién, del gasoil. Lamentablemente, tengo que pronosticar que va a venir un exceso uso y compra de motocicletas, que ya ha pasado en otras ciudades, porque un medio de transporte que no es la bici, o sea, que lleva más rápido que la bicicleta, es a explosiones, a, bueno, a diésel, o el combustible que utilice, o eléctrica, pero eso hace que los paradigmas urbanos y los problemas urbanos cambien. Claro. Ahí es donde nosotros creo que, ahí está la cuestión cultural, que creo que no hay que mirar tanto afuera, sino más acá en Santa Fe. Cuando alguien pasa en bicicleta y nosotros le tiramos el auto encima, es una cuestión tan simple como esa, que desde ahí es donde tenemos que empezar a modificar estas cuestiones culturales de la movilidad urbana. Matías, ¿cómo estás? Cecilia te saluda. Buen día. Bueno, te resumo un poquito las diferentes cuestiones que van llegando al mensajero para que la gente también pueda interactuar y muchos lo que hacen referencia es a diferentes variables que más allá de las cosas que uno puede proponer como profesional o como urbanista o como arquitecto, suceden en una ciudad como puede ser la inseguridad, el estado de las calles. Bueno, hablamos de vereda, de cordón, cuando hay un montón de gente que no tiene estas condiciones tampoco en su vivienda. ¿Cómo se empieza, esta es la pregunta, desde dónde se puede empezar en una ciudad donde uno ve que hay muchas cosas para abordar, desde dónde se empieza para ir planificando e ir buscando una mejoría en lo que tiene que ver con la movilidad? Hoy en día en nuestra profesión hay muchas palabras más técnicas que definen la respuesta de esta pregunta como el urbanismo táctico, el urbanismo de micropolíticas, yo generalmente me gusta llamarlo el urbanismo de proximidad. ¿Qué podemos hacer? Algo que en algunas de las imágenes que le he brindado para que ustedes compartan es recuperar lo que nos pasaba a nosotros con nuestros abuelos cuando salíamos a andar en bici sacaban esa silla con elástico para sentarse y tomar unos mates en la vereda es nuevamente la conquista de la vereda por parte del peatón y de los vecinos conocer a mi vecino saber el nombre de mi vecino eso por más tonto que parezca o simple o simplista si yo conozco a mi vecino empiezo a entender los problemas urbanos mucho más cercanos nosotros por ejemplo aquí en Santa Fe tenemos un organismo contralor de proyectos que es el consejo de la ciudad en el cual se han presentado numerosos proyectos el día mundial sin automóviles ¿se acuerdan cuando cortaban Boulevard también en una época del año para o la costanera para que sea peatonal tenemos una ciudad 20-30 kilómetros en el centro que incita a que reduzcamos la velocidad tenemos también por ejemplo algunos muy moderados crecimientos de infraestructura del sistema de ciclovías y bicisendas pero la verdad que todavía está muy inconexo no funciona como un gran sistema creo que nuevamente las cosas no están tan lejos están al lado nuestras para entender cómo nosotros por ejemplo podemos llegar a un lugar utilizando recursos que tenemos disponible al lado claro también me quedo pensando que por ahí cuando querés andar en bici por la bicisenda tampoco podés porque tenés el aguto estacionado ahí porque el vecino quiere bajar en la puerta y si no la bicisenda está rota totalmente rota entonces pasás por la bicisenda y corres el riesgo de perder la vida en un pozo entonces es como que uno dice a veces uno se indigna porque salir a conseguir un colectivo es una odisea te pasan cada 50 minutos conseguir un colectivo que te lleve este o este es inexistente buscar un colectivo que sea limpio y confortable olvídate o sea hay muy poquitos con aire acondicionado con el calor que hace y el tema de seguridad fundamental hay gente que tiene cochera y deja el auto en la puerta de la casa cuando llega de tardecita o noche porque no puede caminar dos cuadras eso pasa también ¿saben Julián? ¿cuál es una de las críticas más comunes a los intendentes de la ciudad de Santa Fe que los vecinos y las vecinas hacen? no arregló los baches no arregló la calle y nuevamente entramos en que los recursos del uso del automóvil que traslada una persona que es muy privativo que privatiza el espacio público consume muchos recursos que el Estado dispone para la movilidad urbana y para la infraestructura urbana de una ciudad si nosotros y nosotras entendiéramos que lo voy a decir con las palabras más sencillas seríamos más felices y más saludables sería una actividad mucho más saludable que conoceríamos más gente que nos vincularíamos más con el otro que tendríamos una ciudad más segura porque cruzaríamos las veredas dejaríamos el automóvil suena tan utópico Mati tan volado que es como que tenemos un millón de problemas en serio nos están diciendo que tenemos que ir a conocer al otro para tener una mejor movilidad urbana sí y para tener una mejor calidad de vida también en una de las imágenes que les pasé hay una frase de un teórico del NIT cada vez que escuchamos algo del NIT es como que bueno decimos bueno palabra mayor esta gente dice que el gran problema hoy de la sociedad del ser humano es que cada vez nos conocemos menos que cada vez nos vinculamos menos y justamente la movilidad urbana tiene que ver con el hecho de que nos podamos trasladar con otros o con otras utilizar el transporte hoy a ver yo en mi época los colectivos tenían cada línea su color yo me tomaba el 8 de Guadalupe al centro para ir a inglés o ir al colegio a los 6 7 8 años y hoy pensar en eso es imposible es imposible es imposible es re triste pero es imposible exactamente y ahí no le vamos a echar toda la culpa al automóvil vuelvo a insistir que es una cuestión cultural y de gestión y de política de Estado tal cual ahí está y con esto con esto es muy importante entender que lamentablemente uno de los puntos que yo le critico a la democracia entre comillas es que no hay continuidad política viene una gestión y cambia de color los uniformes de los trabajadores públicos y gasta un montón de recursos en tener el color verde o el color amarillo o el color azul cuando en realidad estamos necesitando que esos recursos vayan a otro lugar desechando o pintando basurero pintando infraestructura urbana del color del partido político o sea estamos muy atrasados en esa cuestión que tiene que ver con que el Estado es muy importante su rol como gestión de recursos en esta situación de la movilidad y del llegar a donde necesito en mi ciudad y Santa Fe tiene la escala perfecta para que aún suena utópico pero yo sueño con que Santa Fe corrija estas cuestiones porque es una escala controlable no es Buenos Aires no es Rosario no es Córdoba Matías ¿y qué ven ustedes desde la Universidad Nacional del Litoral? ¿qué es lo que puede aportar la UNL o qué es lo que aporta o cuál es el llamado que hace sobre todo la parte de urbanismo porque la UNL tiene un montón de aristas pero en la Facultad de Arquitectura puede sumar un montón en esto en la Universidad Nacional del Litoral que además nuestra ciudad y el prestigio que tiene nuestra universidad pública y gratuita ha logrado desarrollar a lo largo de todos estos años una cantidad enorme que están guardadas en su biblioteca de tesis de grado tesis de maestría proyectos de investigación proyectos de extensión hay un montón de recursos de estudios de conocimiento disponible que muchas veces por cuestiones partidarias o por cuestiones tal cual sí, sí decilo decilo con todo el método tal cual no se hacen uso y se desperdician es como que volvemos a estudiar o volvemos de cero cada vez que hay un color diferente y hay un gran hay un gran problema porque hoy escasean los recursos y ahí es donde tenemos que hacer atención y vuelvo a insistir en una problemática cultural de que a ver para que la calle sea más segura tenemos que usarla tenemos que empezar a usarla más es simple y se trabaja bastante en esto digo ahora se vuelve a retomar esto de la ocupación del espacio público cuando se habla de la ocupación del espacio público justamente se habla de esto incluso hasta para reducir los niveles de inseguridad tal cual como vos lo decías Mati gracias por este rato ojalá todos nos pongan a pensar un poco y ojalá se puedan articular estas cosas que son cuestiones políticas como vos decías tenés una fuente de conocimiento y de estudio total que es la Universidad Nacional del Litoral con gente que sabe un montón y gente que se interesa mucho más en el tema de la movilidad y puede llegar a ser de una manera articulada digamos de una manera correctamente articulada un lugar donde pueda haber más soluciones para los santafesinos de todo tipo incluso si es que el consejo finalmente este año aborda la cuestión de las licitaciones de los colectivos porque ese es otro tema que tiene el consejo pendiente hace no menos de 15 años no menos de 15 años y sin embargo han pasado las gestiones han pasado los concejales han pasado todos los colores y todavía no se le pone el cascabel al gato y como decía Matías que más o menos somos contemporáneos somos unos cuarentones Mati hace un tiempo atrás cuando nosotros teníamos 8, 9, 10 teníamos mejores líneas de colectivos y teníamos mejor conexión que ahora que estamos en 2024 y seguimos rogando que el colectivo pase por lo menos cada 15 minutos es una locura es realmente una locura gracias por este rato Mati te mando un beso enorme gracias a ustedes y bueno es muy importante hablar de estas situaciones por más que parezcan simplistas pero la solución está más cerca de lo que queremos les agradezco mucho gracias por tu mensaje Matías de la Costa es arquitecto es especialista en planificación urbana es docente la Universidad Nacional del Litoral tiene maestrías también realizadas en Europa estuvo también formando parte de algunos intercambios y realmente sabe mucho y forma parte en realidad de un equipazo que hay en la UNL y que evidentemente tiene que ser un poco más consultado un poco más visto para poder los santafesinos tener una experiencia un poquito un poquito más confortable el momento de trasladarnos y que cada vez que salimos a la calle para ir a laburar no sé una odisea poder llegar al lugar de trabajo o donde quiera si querés ir a disfrutar la Costa Negra si querés ir a disfrutar la Basílica de Guadalupe